hay que fumar bueno, este es bueno, estos son a Luis y el del gordo que no sé cómo se llama Maris y allá teteando jazmín luna y roquitos y alma que la están secando, pobre alma son todos hermosos me parece que no vamos a dar ninguno no vamos a quedar con todos los cachorros ya aquí no 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 Gracias.